Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Estamos a unos cuantos días de que se cumpla un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. También a días de cumplir siete meses con un nuevo gobierno que, hay que decirlo, despertó muchas esperanzas. ¿Qué ha pasado en el primer año del triunfo de Obrador y en los primeros siete meses de su gestión? Sin duda, tu audiencia tiene su propia opinión sobre las dos interrogantes formuladas. Sin embargo, la realidad resulta implacable y no ha sido positiva para el presidente y para sus propuestas. Y quizá el mayor revés del nuevo gobierno es el de la violencia y la inseguridad. Hoy, Carlos, a casi siete meses, también se llega a la cifra impensable de 20 mil familias que han perdido a un hijo, al padre, a un hermano, a causa de la violencia criminal que sigue incontenible. Se cumplen 208 días del arranque del gobierno de Obrador, pero también suman 20 mil muertes violentas en todo el país, la mayor cifra en toda la historia. Eso significa un promedio de 96 mexicanos muertos cada día, cuatro personas muertas cada hora y una persona muerta cada 15 minutos en los primeros 208 días del nuevo gobierno. Sin embargo, a pesar de los datos duros y de la cruda realidad que viven muchas familias, la indignación que antes habría causado tal número de asesinatos hoy parece ausente. Es decir, que asistimos no solo a una suerte de indignación selectiva, sino a la desmemoria de muchos que en el pasado reciente pidieron la renuncia, por ejemplo, de los presidentes Calderón y Peña Nieto por la violencia incontenible. Pero acaso la mayor tragedia es que hoy muchos guardan silencio ante esas 20 mil muertes en el nuevo gobierno y otros lo ven como algo natural. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Hace unos días se dio a conocer...